Yo te vi en la madrugada, disolviéndote en sombra. El mar estaba lleno de reflejos del cielo. ¿Es que padeces tan humano cuando no me estás mirando? No quiero odiarte. Pero no puedo perdonarte. Supongo que crees que soy lunática. He cambiado el oro por margaritas. Supongo que crees que soy lunática. Pero aquí estoy a salvo porque la oscuridad no me ama. Sabía hasta el principio. ¿Cómo terminaría el cuento? Así que ¿por qué no estás huyendo? Mientras todavía tengas tiempo. Haré todo lo necesario. Para conseguir lo que quiero. No importa ahora. Margaritas. 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 Supongo que crees que soy lunática He cambiado el oro por Margaritas Supongo que crees que soy lunática Pero aquí estoy a salvo porque la oscuridad no me ama